¡Hola amigos de las redes sociales de Videorola! Pues yo les traigo chismecito que acaba de salir del horno, o tal vez no, pero ustedes lo van a disfrutar si ustedes son fanáticos de Peso Pluma, porque vamos a estar hablando de la fortuna que cuenta este muchachito de tan solo 24 años. Empezó con Ella Baila Sola, o sea, una canción que se hizo súper famosa bueno, ocupó el lugar número uno top global en Spotify. Eso quiere decir que tuvo más de 500 millones de reproducciones, una canción que se sabe todo mundo, se sabe hasta el niño que apenas dice mamá y papá, pero ella baila sola, ya la está cantando y bailando así como los abuelitos. El video oficial tiene más de 300 millones de reproducciones de vistas en YouTube, o sea, imagínense, 300 millones de vistas. ¿Cuánto no le estarán pagando a Peso Pluma con eslabón armado? O sea, se están llevando ahí una buena lana a su bolsillo. Miren, los oyentes de Spotify, ¿cuántos creen ustedes? Ustedes van a decir, no, pues un milloncito o dos. No, 52 millones escuchan Peso Pluma mensualmente. O sea, ubicándose en el artista número 40 más escuchados de todo el mundo. No, hombre, yo estoy impresionada con esos números que me están dejando el ojo cuadrado. Pero hablando de más números, su patrimonio está valuado, valorado más o menos, ¿en cuánto creen? Entre 5 y 10 milloncitos de dólares. Porque los billetes verdes son los que le están lloviendo a este joven talentoso Hassan. Y como aquí nosotros nada más conocemos los pesos, los dólares no sabemos qué son. Esperemos que próximamente a nosotros nos lleguen esos dolarucos como a Peso Pluma. Si ustedes quieren disfrutar de un concierto, pues ustedes van a decir, no, pues hay que comprar el boletito. Pues, ¿qué creen? Este jovencito nada más para dar un concierto, ¿cuánto creen que cobra? Entre 68 a 111 mil dólares. Ya ven, yo les dije, este muchacho no conoce lo que son los pesos mexicanos. Eso cobra nada más por un concierto. Que más o menos sus conciertos duran una hora, hora y media, si no me equivoco. Porque yo estuve escuchando ahí rumores que más o menos es lo que tarda. Pero pues el muchacho sabe dar buen show, sabe prender a la gente y la gente disfruta de él. Y hace unos días estaba comentando, se escuchaba el rumor, que chalala, que aquí, que peso pluma, que acaba de comprar una casita que le costó muy barata, 800 mil dólares. O sea, ya me imagino aquel casonón en el cual se va a hacer unas pachangonas, va a invitar a los amigos más cercanos, obviamente, y a su familia, sobre todo, a disfrutar de esa mansión. Pues estos son datos curiosos, datos que nosotros sabemos y que queremos compartirlos con ustedes, amigos de las redes sociales. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arrobajulisa-karranzas. Les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima con más Chismecito de los Artistas.